La perspectiva de haber largado en la primer fila, obviamente me generaba la posibilidad de ir a pelear la victoria, no lo logré. Santiago hizo una muy buena vuelta, en las primeras dos o tres vueltas muy rápidas. De hecho, no lo pude seguir y el que venía también como para pasarme era Ursera, el cual no lo pude contener. De ahí en más, fue otra carrera completamente distinta porque pensé en cosechar los puntos que me obviamente estaba obteniendo hasta ese momento. Tenía en algunos sectores un muy buen equilibrio en mi auto con respecto a Arduzio, que venía por detrás mío. Y bueno, me dediqué a correr de esa manera. Sabía que no podía con ellos dos. Por supuesto que han hecho una tremenda carrera porque recién se lo manifesté a Santiago también a mano. En el vuelta a vuelta eran relojes, era perfecto, no había una falla. Muy consistentes. Y bueno, fue la carrera de la Vuelta 1 hasta el Payscar fue muy rápida. Y felicito a Mangoni por su victoria y a Manu por este podio también. Así que yo muy contento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!